Esa va a mi Ay, que tengo la ulti otra vez Ah, vale, te me cuidas Que tengo la ulti otra vez No se acaba la ulti, gente La ulti no acaba, no acaba No, sal, sal, que te sigo pegando 744 de vida adicional, eh Donde menos te lo esperas hay cuervos ¿Ves? Cuervecito por aquí Cuervecito por allá Cuervecito por aquí Cuervecito, cuervecito, cuervecito Por allá Iba a cojo, pero mira como baila luego El cojo, mira como baila el cojo Cojo de pichiglas Venga, va, chavales, pa'l lío Contra un llorik, ¿no? O venga Ahora la Q Gasta menos mana y hace más daño Para empezar Así que eso, gucigut Y tiene mejor escalado y todo O sea, la Q va mejor Es una habilidad superior Bueno, así que está nerfado el face rush, eh Vale Entonces, ¿es mejor la Q o es mejor la E? ¡Ay! ¡Vale, vale, 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 vale! Hay que volverle a dar Vale, es la primera vez que lo hago así Para reactivar la Q hay que volverle a... O sea, para reactivar el FC Hay que volverle a dar a la E Esa era la movida, tío Vale, es que ahora hay que... En vez de clicar sobre él Hay que darle otra vez a la E Bien Esa es la movida La E ahora... O sea, ahora Swain ya no puede atraer a enemigos Que no CC él Solo puede CCar con la E Pero la E ahora puede atraer a todos los enemigos que pille A la vez A todos Y... Y le da más vida máxima Bueno, gana más vida máxima por los cuervos Y tiene menos cooldown la E cuando tienes la ulti activada O sea, son unas cuantas movidiñas Son unas cuantas movidiñas Joder, se me ha chocado con él ¿Va a morir? ¡No! ¡Muérete tú! ¡Uh! ¡Let's go to the game! Pega más Pega más con la Q el Swain, la verdad Hace realmente más unidades de daño Y... Además Eh... Justo he subido de level Y tenía la galleta activa Y tenía todo activo Y ha salido todo bien Y el tío ha gastado teleport, eh Me gustaría pushear antes de volver a base ¿La W cuánto rango tiene ya? Es que la W mirad el rango que tiene ya, eh Luego tiene más Pero esto, bueno, esto no ha cambiado Esto ya era así Se nota un montón el daño que tiene ahora la Q, eh Se nota un montón la diferencia de daño Pero un montonazo O sea, habéis visto la hostia que le he metido con la Q Sin más Con un Doran de mierda Es que hace mucho más daño, eh 247 de máximo 247 Una habilidad que tienes cada 40... 4 segundos Estaba tontería, la verdad Me hago la lágrima Me hago la lágrima El serafín El serafo Lo que siempre me ha molado a mí de Swain Bueno, yo jugaba a Swain Antes del reward Me gustaba mucho Porque era un mago Medio tanque Que se podía meter en la frontline Ganar mucha vida Con la ulti y tal Y eso es lo que le han devuelto Al Swain El tema de ganar mucha vida con la ulti Que... Que ahora no se acaba Ni consume mana Poma, cuervito Los cuervos ahora dan 12 de vida, eh Cada uno Mirad, ahora me va a subir un cuervo 5 60 Antes daban 5 de vida Y ahora dan 12 de vida ¿Vale? Es más del doble O sea, es un buffo fuerte Por favor, déjame Por favor, déjame Por favor, déjame Por favor, déjame Guay Y con eso pillo Dos cargas Dos cargas Pillo 24 de vida Ahora ya no duplica la vida Cuando tiras la ulti Antes sí Pero... Claro Da igual que no la dupliques Si te da más del doble ¿Sabes? Ni necesitas tirar la ulti Para tener más vida O sea, ahora tienes más vida Que antes con la ulti activada Y la tienes todo el rato Tío, mola un montón Swain Me alegra que lo hayan cambiado Y lo hayan buffado Creo que se le ha salido la mano Con el buffo Ya lo veréis con la ulti Porque es que con la ulti La ulti no se acaba Hasta que dejas de pegar O sea, dura infinito la ulti Es una puta fumada Lo de la ulti Lo que no sé si maxear Después de la Q Es la E O la W Para pelear uno contra uno Evidentemente la E Pero para la W O sea, la W está muy guapa Tío Eso bueno Eso le he tirado Porque la W te aumenta El máximo rango Te aumenta mucho El máximo rango Está guapo eso Así es Como la nueva ulti Olaf Sí, la nueva ulti Olaf Dura No sé por qué han hecho esto Con los dos Pero la nueva ulti Olaf Dura todo el rato Mientras te estés pegando Y la nueva ulti de Swain También Es una barbaridad Lo de la ulti de Swain Y además tiene recast O sea Robas vida a Perma Y además Puedes recastearla Para hacer más daño Y la sigues usando Después de recastearla No se te acaba Vale, ahí he tirado mal La Te reviento Y la sigues usando Es que eso es lo roto Tío Hago recast Y la ulti no se acaba Tío Habéis visto He recasteado la ulti He hecho el daño De la ulti La explosión Y sigue usándose Y sigue robando vida Hasta que acabe el combate No tiene sentido Tío Es que no tiene sentido Es que lo van a tener que nerfear Es que no tiene lógica Es que no tiene lógica Es que no tiene lógica Tío Explota Y se sigue utilizando ¿Suena estar mejor que antes? Sí, claro O sea Es que le han metido el buffo ayer Está mucho mejor que antes Es un buffazo de la virgen Lo llaman reward Pero esto es un buffazo Es como todas las habilidades Son mejores Tío Se me olvida Se me olvida Tío Se me olvida Se me olvida Que hay que utilizar Otra vez la E Se me olvida Que en vez de clicar Al enemigo Como siempre ha sido Hay que utilizar Otra vez la E Sí, esto es PB Estamos en el PB Obviamente Obviamente Si sale así el campeón Es Pico Ban Y es una cosa loquísima Es una cosa Absurda Tío Esto Este campeón ahora mismo Tal y como está Es absurdo Y es que ni siquiera Es de early O sea Ya habéis visto La paliza que le estoy dando Y ni siquiera es de early Tío Es un campeón De escalado De tanqueo Y de Y de ser Y de ser frontline Pues pierdes el minion Por mucho que sea Test server Los cambios Son los que son O sea le puedes cambiar Los números Pero tal y como es Eso ya no lo cambias Le di Tío que ganas 12 de vida máxima Que te conviertes en Sion Tío Que ganas 12 de vida máxima Cada vez que pillas Una carguita de esas Las cargas se pillan Cuando golpeas Con la E Atraes Cuando Golpeas con la W Y cuando muere Un campeón enemigo Cerca de ti No Mates tú o no Madre 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 Voy a estaría Y la ulti Tiene 76 segundos De cooldown Gente Que cojones Como puede tener Esta ulti 70 segundos De cooldown Si es De las mejores Ultis Que hay ahora mismo Que no se acaba Nunca Roba vida Hace daño En área A todo el mundo Dura infinito Que sin sentido Es este Tendría que haber tirado La W Ahí Se me olvidó Como a Hugo Eso mola mucho De Swain Bueno Obviamente Si me viene Un asesino Me asesina Eso no ha cambiado Porque no tenía la ulti Es verdad Que cojones Dos de océano Uno de océano Y va a salir Otro de océano Seguido Se acaba Si estás en zoña Mientras estés en combate No Si la ulti Está pegando a alguien No se acaba Mientras golpea Let's go Vale Esto que me mejora Un poco el daño Y ya está Es el daño Me va a subir la W Tío La W mejora El daño El cancel Call down Todo Vamos Uy He tirado mal la W La W la tengo que tirar Antes Tío Estoy pensando En que tengo que darle A la E otra vez En vez de clicar Y se me hace raro Tío Pues vaya paliza Niño Vaya paliza Niño Vaya paliza Niño A la que se ha ido Chaval Pues no se ha muerto Con el Liandry Por si acaso Por si acaso Cuanta vida máxima Tengo 288 De vida máxima Minuto 13 Gente Vale Vale Ahí me estampa Me estampa Y te me cuidas Me estampa Y te me cuidas 300 de vida máxima Gente Es que soy un Sion Es que soy un Sion Es que es un Sion Gente 300 de vida Minuto 13 Es un Sion Incluso Sion Te diría que no gana Tanta A ver Este support Por eso solo tiene 113 Si Sion También andaría Por 300 Es un Sion Es básicamente Un Sion Vale Esto Liandry Bueno Liandry Si ya me lo puedo hacer Ya tengo la lagrima cargada ¿Hasta donde llega la W? Nada Voy directo a línea Y puedo tirar una W No me desvío De hecho Puedo farmear A distancia A este no Porque se lo va A este A el caster Lola Los dos Liandry Let's go ¿Crees que estará bien Ponerte grass? Puede ser Si Es que me he puesto Esta runa Porque es más defensiva Pero puede ser Si que un grass Este bien Porque estás todo el rato Pegando autos O sea que no estaría mal El grass No le he dado ¿Verdad? No Ya tengo la ulti otra vez Ya tengo la ulti otra vez La ulti Ay gente No, no, no No te puedes poner a melee O sea Sigue siendo débil El campeón A nivel de A melee No te va a rentar tanto Bueno Es un limit testing esto Está bien Es limit testing No obstante Me esperaba ganarle Lo que pasa es que con este item Pilla mucha resist Y con esto también ¿Cuánta resist lleva? Va con 117 de resist Bueno La verdad que va con 117 de resist No está mal el campeón Lo que no tiene sentido Es que ya tengo otra vez la ulti ¿Cómo que tengo 58 de cooldown? ¿Le doy? 58 de cooldown tengo Un poco nonsense O sea, ya tengo otra vez la ulti Tú lo que me pegas Los putos bichos Del Yorick ¿No? Me están reventando Los bichos del Yorick Me acaban de quitar La mitad de la vida ¿What? No estoy acostumbrado A eso No le voy a dar Ni de coña No, no Yorick no necesito un nerf Yorick está bien como está Lo que pasa es que se editan justo Y me pongo a melee Bueno, estoy limit testing ¿No? Con el champion Es normal Estoy aquí probando Probando la cosita Probando la cosita Va a venir, ¿eh? El talon va a venir El talon va a venir Ay, ay, ay Nos lo robó Me ha faltado Me ha faltado Un poco más de daño Me ha faltado Un poco más de vida Buah Y con rostro espiritual, ¿eh? Con rostro espiritual Puede estar bastante gracioso Adiós Dale al dragón No, las jugas No Con rostro espiritual Puede estar gracioso, ¿eh? En esta partida No tanto porque soy un victor Pero en una partida Que haya varios APs Un rostrito Entraba bien, ¿eh? ¿Qué le hicieron a Zoe? Lo he explicado antes No puedo explicárselo a cada persona Porque me vuelvo loco Pero un cambio entero Un cambio integral Eh, 50 Tal Vale Recupera 76 de vida Por cada target Al que golpeas Si no son champions En vez de 76 8 Obviamente Te vas a recuperar 76 Por cada minion Bien Bien 76 por segundo Por cada target O sea, si hay 5 targets Pues Unos 380 380 por segundo Bueno Obviamente pegando los 5 Pero el tema es Que se recupera un montón A cuantas más PS Claro, mejor Mierda No me tengo que subir la E La E es bait Subírsela Porque no te mejora El cooldown, tío No tiene sentido Subírsela Lo de la W Lo tengo que hacer bien No puede ser que lo haga tan pocho Vale Me subo la W Buah Lo podría intentar robar el rojo No lo vi Tío, con swing tienes que estar todo el rato Mirando el mapa, eh A fuego Madre mía Qué liado Vale Dos cuervos Fua lo que me curo Aguanta Casi Dale Olaf Aguanta tú también La ult infinita de Olaf Ah, no, si va sin ulti Cállate O va con ulti No, no, va sin ulti ¡Oh, el escudo! ¡Es verdad que ahora se pone escudo! ¡Laf! ¡Es verdad que ahora se pone escudo! Es verdad que ahora se pone escudo Y no uno pequeño Precisamente Vaya pedazo de escudo Loco Es verdad que ahora se pone escudo Se me había olvidado ¡Qué fumada lo del escudo, eh! Vale, me tengo que hacer ¡Uy, va! ¡Adiós! Bueno, mira No me gustan mal, pero ¡Hostias el escudo, gente! No fucking sense Ese escudo Nonsense total Vale, me voy a pillar El zonja Porque me están matando Es que también me he quedado ahí Full a melee Pero, ¿habéis visto lo que me he curado? En un momento Parecía que me iba a salvar y todo, eh Ha habido un momento En el que pensaba que me iba a salvar y todo ¡Pamí! Cuervo 12 de vida máxima 432 444 Gente Pilla mucha vida máxima ahora Este pago, eh Sobre todo si estás pegando todo el rato Mira, otro ¡Pam! Otro cuervo ¡Ja, ja, ja, ja! Ala 38 Lo cosa es que tienes que estar todo el rato Mirando otras líneas Porque influyes directamente en ellas Con la W Constantemente, ¿sabes? Es como tirar pequeñas ultis de De... De Edreal O de Ase O algo así, ¿no? Sobre todo jodes los Ricals Tío, joder los Ricals Los jodes que flipas Ala, otro cuervo Y encima te curas Aparte de darte vida máxima Te curas Y puedes farmear también de lejos Está guay A ver, Yorick va a hacer la de Yorick Tío Me muero, tío No para de pegarme la torre Me han hecho muchísimo CC ahí Vale, el Yorick va a hacer la del Splitbus, eh El Yorick va a hacer la del Splitbus, gente La que todos nos conocemos La Mitiquinia Ahí he tanqueado demasiado Estoy jugando muy, muy greedy, tío Tengo que jugar más chill Tengo que jugar más tranquilo, tío O sea, más en la retaguardia Tengo que dejar que el Sion y el Olaf vayan para adelante Porque estoy jugando modo tanque Porque es tanque Pero no es tan tanque Joder, si es tanque el cabrón, eh 2300 de vidas Y tengo 0 de vida comprada Ah, no, mira, 250, ok Pero tengo mucha vida para la vida que tengo comprada, claro Hostia, ¿tenemos el alma? Ok Mira, al final no salió dos de Oceano Solo salió uno Estaba bugueado En el final de Malmortius, no La Malmortius sigue igual En el momento Sigue igual Vale, ahora enseguida Bueno, enseguida no Ya tengo el cronómetro Y con el cronómetro La vida es diferente Tío, qué mal lo hago eso ¿No le he dado? Estoy jodido Estoy jodido, ¿no? Estoy jodido Efectivamente, sí Tío, lo he hecho mal No he petado la ulti con el Si es que tengo que petar la ulti Antes Porque da igual O sea, el daño Antes cuando petabas la ulti Se acababa Ahora ya no Ahora ya no Y encima ralentiza Es cierto No, soy gilipollas O sea, soy gilipollas La ulti ralentiza Yo no me acordaba de esto O sea, lo leí en las notas del patch Pero no me acordaba O sea, cuando tú rehusas la ulti Ralentizas Un 60% Durante 1,5 segundos Y aparte Haces daño Y sigues usando la ulti O sea Tengo que quitarme de la cabeza El tema de que la ulti Adiós El tema de que la ulti Cuando la usas Se acaba Ahora ya cuando la usas No se acaba Joder, cómo va el Olaf, chaval Vaya bicho El Olaf está Bueno, y lo del escudo ya ni te cuento Y lo del escudo ya ni te cuento, cracks Gente, tengo que utilizar mejor La EW Que lo estoy haciendo mal Y la ulti La ulti la tengo que usar antes Cuando quiera ralentizar O cuando quiera hacer daño, tío No tengo que esperar al final Para dar el last hit Eso de dar el last hit Ya se acabó Por aquí me va a venir un Un pavete de estos Me va a venir un Yorix ¿No? Le ha dado a la piña de visión, eh Le ha dado a la piedrita de visión Nos vamos a hacer el Nasr entonces De gratis Ok A este tío no le puedo, ¿verdad? Es que va muy Nada, va muy Va muy duelista, tío Va con trinidad y todo ¿Cuánta vida tengo? 564 Es que va muy duelista, eh Con esta build Tiene mucha MR Tiene trinidad Le ha dado a los gatitos, tío Os muráis ya, coño Guau, que me curo, chaval Y a la llana Como ralentiza la llana Le daré otra vez, eh Le daré otra vez W en 2 En 1 Ahí Le ha dado G al Y con el G al La velocidad de movimiento Y se ha escapado Mmm Bueno, ahí ha aguantado bastante Lo que se suele decir Aguantar bastante Es un poco rollo Vladimir, eh Siempre lo ha sido Swing Pero ahora más que nunca Tanquea y hace daño a nave Pup Ja, ja, ja Esa va a mí Ay, que tengo la ulti otra vez Ah, vale Te me cuidas Que tengo la ulti otra vez No se acaba la ulti, gente La ulti no acababa No acababa No Sal, sal Que te sigo pegando Madre mía, chavales No se acaba la ulti Mientras dure el combate Quiero decir Que pa' qué la quieres luego Claro A ver cuánto me curo Vale Guay Una cura ha dado A farmear cuervos, gente Ya me dan un poco igual Porque se va a acabar la partida 744 de vida adicional, eh Tío Ahora he empezado lo bueno Con el Zonja Bueno, está bastante Bastante curiosote, eh Está bastante curiosote El Swing No creo que salga tan fuerte La verdad que me he comido Tremenda verga Por jugarlo mal Porque no he reutilizado La ulti Porque pienso que se acaba No He clicado muchas veces En vez de apretar otra vez La E Eh, que más he hecho mal Eh, la E más W La he usado bastantes veces mal Me he puesto muy a melee He hecho un montón de fallos He sobreestimado mi capacidad De tanqueo Pero por lo demás Está bastante Bastante guapo Y Olaf Está rotísimo, ¿no, gente? Olaf habrá que probarlo Máximo daño Eh, realizado Que parecía que no Pero sí Al final he sido bastante Por bastante Que más daño ha realizado También me he pegado muchísimo Eh, máximo daño recibido Pero mitigado Gana Olaf Y por mucho Con el escudo La curación Lo de Olaf Tampoco tiene ningún tipo de sentido Ahora lo vamos a jugar Doña Torres No he hecho una mierda, ¿verdad? Bueno, es lo que hay Es un puto Swing Eh, bastante bien El campeón Lo jugaré Lo jugaré Si sale así Evidentemente Lo va a jugar todo el mundo Si sale así Lo va a jugar Todo el puto mundo No creo que salga Tan, 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 tan fuerte No creo que salga No creo que salga